Creo que no se va a quedar mucho, lo voy a preguntar ahora. Sandino Sarabi, el aplauso grande. ¿Cómo andás querido? Gracias por tomarte un tiempito y venir. Muchas gracias por la invitación. Y contarnos que ya sos joven, tenés un carrerón, estás involucrado en grandes producciones y ahora venís a presentar una. Sí, estamos estrenando una coproducción uruguaya, brasileña uruguaya, se llama Divino Amor, en Cinemateca Uruguaya en Sala B, dirigida por Gabriel Mascaro, que tiene participación uruguaya creativa muy importante, entre ellos la música original de Juan Campodónico y Santi Marrero. ¿Y tú específicamente en qué parte estás de la producción? Bueno, yo soy productor, tengo una compañía que se llama Mal Bicho Cine en Uruguay, con la que coproducimos y financiamos proyectos con Brasil en Uruguay, y también en México con Cinevinay, que es una compañía. Estuvieron con... ¡Ay! La película ganadora de los... ¡Roma! 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 ¡Ay, se fue Roma! Soy productor asociado de Roma. Ahí está. Estuve trabajando los últimos tres años en Roma. Yo hace cuatro o cinco años que estoy más tiempo en México que en Uruguay, y sí, fui parte de la producción de Roma. Estábamos hablando fuera de cámara que, bueno, sos Sarabia. Del barrio. Del barrio de allá, del barrio de la señora. Sí, mi padre nació en Santa Clara de Olimar, y mi familia vive en 33. Seguro, yo, viste, vi Sarabia y dije, ese es pariente de mi mujer. Claro. Lo voy a tener invitado a cenar esta noche. Pero no, no, es de la otra rama de los Sarabia. Exacto, exacto. Es tampoco, viste, es la historia. Bueno, agarren los libros y se dan cuenta. ¿Para qué lado es uno? ¿Para qué lado es otro? Exacto. Contale a la gente qué va a ver en Cinemateca, qué es esta producción que venís a presentarnos. Bueno, Divino Humor es una historia de un mundo distópico Brasil en el año 2027, donde Joana trabaja en un registro civil y recibe a las parejas que se quieren divorciar. Pero Joana es muy creyente, es evangélica, y lleva un poco su religión, sus creencias también al trabajo. E intenta ayudar a esas parejas a que no se separen. Entonces, los invita a participar del culto, a participar de sus terapias. Y hay algunas terapias que son un poco, digamos, poco ortodoxas, las cuales implican intercambio de parejas. Ah, pa. Entonces, básicamente es el dilema de Joana, su trabajo y también su deseo personal de ser mamá y de que Dios la escuche para tener un hijo. ¿Sabés qué? Nosotros tenemos, y por suerte este programa es el receptor de eso, uruguayos que están triunfando en este rubro, en la cinematografía, como Fede Álvarez, como toda la gente que está... Porque Can You Rip, con su producción, está armando en la Plaza Independencia un set espectacular donde va a rodar dos días. Exacto. Y por más que se ha sido... Vamos a ver, mirá, ahí estamos viendo imágenes. Que ahora me gustaría que le explicaras vos, que sos conocedor del tema, que le explicaras al que no sabe por qué hicieron eso con el color verde en las palmeras y en muchas partes de la plaza. Pero la pregunta mía iba por acá. O sea, ¿qué industria, qué industria, qué industria, qué industria... El Uruguay está lanzando gente muy preparada y triunfando en el mundo y acá mismo en Uruguay instaladas tenemos grandes productoras que hacen trabajos formidables. Porque hay que decir que esto que se está haciendo en la Plaza Independencia está hecho por uruguayos. Exacto, exacto, exacto. Sí, yo creo que Uruguay tiene mucho talento, hay mucha gente que está a nivel mundial con lo que hace y cuando salen por ahí o salimos por ahí logramos por lo menos que se nos tenga en cuenta para cosas interesantes. Ahora, pero ¿qué pasa? Yo le hago un paralelismo con el fútbol. Porque acá ¿qué pasa? No tenemos recursos, no hay buenos actores. No, yo creo que recursos humanos tenemos muchos y muchos para el tamaño del país que tenemos. Pero digo, igual somos muy pequeños, no sé si es suficiente para soportar demasiadas producciones por ahora. Pero sí, el talento está. O sea, lo que pasa es que se necesita mucho dinero. Entonces, el Instituto de Cine, que en Uruguay es uno de los pocos países de Sudamérica que tuvo su ley de cine recién hace pocos años. Recién desde el 2008 hay una ley de cine en Uruguay, hay un fondo nacional para hacer cine y eso tuvo cierta atracción en cuanto a la producción de cine, producción audiovisual. Ahora siento yo que se ha estancado un poco. Ahora hay un nuevo programa que aprobaron para justamente atraer este tipo de producciones que vengan aquí, que puedan gastar dinero, que se entrene gente, que los profesionales tengan la posibilidad de trabajar. Se crean muchos puestos de trabajo con este tipo de cosas. Muchísima gente, dice que alrededor de mil personas están y van a trabajar. Exactamente. Entonces, en la medida que se pueda, por un lado, solidificar o mejorar el fondo del audiovisual que tiene el Uruguay, del ICAO, y se den facilidades para que las producciones extranjeras puedan venir, van a venir. Y eso, obviamente, además de trabajo, también oportunidades de crecimiento profesional para mucha gente. ¿Por qué? A ver, explicáme a mí y a todos. ¿Por qué el verde es en las palmeras? ¿Sacaron todo el pasto? ¿Qué te imaginás que puede llegar a ser? Yo la verdad que no sé. Supongo que va a ser algo apocalíptico, pero lo del verde es muy simple, que en realidad es algo, es una tecnología relativamente vieja. El croma. El croma. El viejo croma. El fondo verde. O sea, el fondo verde ese pueden pegar cualquier imagen luego. Entonces, lo que hacen es, filman eso, entonces ahí donde está verde, vos después podés pegar lo que quieras. Y sobre todo ahora, con el avance que hay en las imágenes digitales, se puede hacer cualquier cosa. Yo me imagino, viste, que, no sé, primero que no va a aparecer la plaza de independencia cuando la veamos. Yo creo que no, por todo lo que están sacando y poniendo, yo no sé qué se va a aparecer. No sé qué se va a aparecer. Y aparte, capaz que en la serie son cinco segundos. Ah, sí, claro. Sí, es probable. Te quería preguntar esto, en base a, también nos contabas tu vinculación con proyectos de Brasil, a través de tu productora y demás. Sé que hubo algún inconveniente ahora, con una película que se iba a proyectar acá, el documental sobre el chico Huarque, que aparentemente la Cancillería de Brasil habría mandado parar la exhibición, ya que apoya o esponsorea esto. Primero, si sabés algo de eso. Y segundo, ¿cómo está el tema en Brasil? Porque hay quien, la otra vez con una muestra de libros también, gente que quería requisar, censurar y demás. ¿Está pasando eso? Ahora, la película esta habla de un evangelista, justamente estaba pensando en Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo está ese tema? Y si sabés algo de esta censura, digamos, de alguna forma, a que se proyecte en Uruguay el documental de Chico Huarque. Lo de Chico Huarque específicamente, me estoy enterando por vos, no tengo idea, pero sí están pasando cosas muy serias en Brasil, a todo nivel, y en audiovisual sin duda. O sea, están parando, acaban de anunciar ayer o antes de ayer, que recortan el presupuesto del Instituto de Cine Brasileño en un 43%. Están queriendo, no lo están haciendo de forma, digamos, ya patente, pero ya en los proyectos que nosotros estamos presentando en Brasil, los formularios ya empiezan a preguntar si hay desnudos o no hay desnudos, si se habla de religión o no se habla de religión. Entonces se empiezan a hacer preguntas que evidentemente van por el lado de la censura, van a querer y van a empezar a elegir qué proyectos se aprueban y qué no en base a elementos que no tienen nada que ver, porque tiene que ser, o sea, un realizador tiene que contar lo que quiera contar, después es mejor o peor, o es más grande o más pequeño, pero ya cuando el Estado se mete en qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no en arte, es muy peligroso y eso está pasando en Brasil, en eso y en muchas otras cosas que... ¿Te pasó en algún proyecto concreto tuyo? No, porque es muy reciente, es muy reciente, está sucediendo, o sea, Bolsonaro comenzó hace 8 o 9 meses y está sucediendo, entonces en concreto están apareciendo esas cosas, creo que cosas concretas mucho más peligrosas son como esta, de que entren a una feria de libros, a requisar libros porque son impropios. ¿Quién decide? O sea, censurar libros es muy peligroso. Sé que también venís a dar una charla a la Universidad Católica, ¿qué buscás? O sea, ¿qué quisieras transmitirle a un productor uruguayo? ¿Qué querés con tu experiencia en México? ¿Qué buscás transmitirle? Bueno, en realidad vengo de ahí, de la Universidad Católica, porque yo fui estudiante en la universidad, hice comunicación en la universidad ahí, y me invitaron para dar una charla aprovechando que estaba acá promocionando Divino Amor. ¿Qué le diría? Que hay que luchar mucho, hay que estar convencido de lo que uno quiere hacer, de hacer proyectos que a uno le interesen, de hablar de lo que uno quiere hablar, a veces erróneamente creo que se le pide a los realizadores uruguayos que hacen de tripas corazón, como dicen, que hagan películas más comerciales, como nadie sabe muy bien qué es eso, pero en realidad aparecen, pasan 3, 5, 7 años remando para hacer proyectos, venden su auto para terminar la película, tienen que hacer proyectos que les enamoren, que los sientan, que hablen de lo que quieren hablar, ¿no? Entonces creo que eso es lo fundamental, sobre todo en las películas que se hacen con todo tu trabajo. Estábamos viendo las imágenes de todos tus trabajos, ahora está el baño del Papa. Tres Oscars ganó Roma, ¿estuviste ahí? Roma, sí, estuve ahí en febrero con todo el equipo, fue una linda experiencia. Es maravilloso, ¿no? Mira, no quiero, sí, sí, la parafernalia es enorme. Es mucho. Igual no quiero pecar de snob, te voy a decir que en realidad es como casi cualquier entrega de premio, tres, cuatro horas sentado en el mismo lugar, solo tenés que moverte. Si te parás para ir al baño, viene un tipo y se senta en el lugar. Exacto, pero solo te podés mover cuando van al corte, entonces después de dos horas ya te podés poner cómodo. Antes de empezar todo, te dan esas indicaciones. Es como cuando te dicen en el cine no prendas el celular. No, no te las, en realidad creo que vienen en el librito, pero no tenés muchas chances, porque estás lleno de seguridad, entonces no te podés mover. Guau, bueno, pero qué satisfacción. Sí, estuvo muy bien. Vamos a reiterar el... Divino Amor, de Gabriel Mascaro, está en Sala Cinemateca todos los días y en Sala B, también en el Cine Doré de Minas, en el Cine Teatro Municipal de 33 y en el Cine Daimán de Salto. Muy bien, ¿te da el tiempo para darte una vuelta por Cerro Largo? Por 33. Por 33, perdón. No me cambies de departamento. No me quedé con ella por eso, con tu pamba. Hay pica además, Cerro Largo. Sí, como todos los vecinos, ¿no? Sí, me voy mañana, sábado y domingo, que está entre el 3. Vas hacia allá. Voy a ver a mi mamá, un saludo a Susana, que espero que me esté mirando. Que debe estar mirándonos, Susana. Sí, me voy el fin de semana para allá y el lunes sigo viaje. ¿Con nuevos proyectos? Sí, estamos desarrollando la nueva película de Gabriel Mascaro en Brasil y en México. Tengo una ópera prima de Gerardo Minuti, que es una película uruguaya, un proyecto que quedamos seleccionados en el Festival de San Sebastián, que vamos ahora a fin de mes y algunas otras cosas que estamos haciendo en México y en Uruguay. Muy bien. Sandino, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Dale, muchos éxitos, como hasta ahora, y más Oscar y más producciones. Ojalá, ojalá. Y que se solucione en todos los lugares donde el cine no es apoyado de la forma que hay que apoyar. Muchas gracias. Gracias, señores.